de la ciudad de México. Así que muchas gracias a Pepe Chávez, le mandamos un saludo también a la familia Reyes Mo, por allá Isabela, que está muy entretenida viendo este programa, así que muchas, muchas gracias y bueno, continuamos con este espacio, Arturo Alejandro, tenemos por aquí la oportunidad también de entrevistar a un gran amigo, cantante, Alessandro, que vienes desde Italia, buenos días. Buenos días, buenos días. De Babu. Por favor, pues bienvenido, el público también está observando lo que hacen ustedes y pues cuéntanos un poco de ti y de Babu. Bueno, es un proyecto que nace del teatro, de la exigencia de expresar algo, digamos, de interior. No sabía qué era hasta que le di un nombre y es algo como, ahora si queremos hablar muy, ¿no? Forbito se dice en italiano, muy alto y aulico, Carl Gustav Jung, psicoanálisis y antropología. Digamos que el Babu es algo que todos tenemos adentro del corazón o adentro del cuerpazo, del ser y a veces hay que sacarlo y cuando lo sacas bien, sale a la fiesta. Es la melodía que interpretaban hace un momento. Sí, es digamos, Alessandro has become a Babu es un tema de nosotros, es el tema programático de la banda, sí. Interesante. Además que los escuchamos y notamos unas claras influencias del jazz, de la improvisación, de todo ese estilo que rodea a la banda y que es inigualable y le da un encanto maravilloso, de verdad. Además de que tienes un amiguito por aquí. Sí, cuida, cuida, muerde. Muerde, ya lo vimos. Él es Babu, de hecho, para seguir con el tema. Para todos los amigos que nos están observando. Babu, Babu. Pues esta agrupación es interesante porque están integrando también ustedes a Oaxaca y Oaxaca con ustedes. Esto a través de un integrante de la música. Cuéntanos un poquito quiénes integran esta agrupación. Sí, entonces tenemos Babu, el contrabajo de voz y composición. El Lux, desde Turín, desde Italia, a la guitarra. Nos conocimos en Ámsterdam, Países Bajos, una ciudad súper fría. Entonces, el Lux me dijo después de un año que tocábamos juntos, vámonos para México. Está bien. Y en México, en Oaxaca, encontramos a Paco. Paco Jiménez, de Tlahu y Toltepec. Hola, Paquito. Hola, grande Paco. Y así nos hemos conocido con el tema que acabamos de tocar, la chacarera. Una chacarera. Y viéndome tocar la chacarera, Paco dijo, ¿y a ti cómo se te ocurre de tocar estas cosas? Americano, ¿no? Latina. Una historia larga. En Ámsterdam hay muchas aportaciones. De hecho, fue un amigo uruguayo y un amigo argentino que me enseñaron estos ritmos. Estos ritmos son las puertas hacia México, con el huapango, con el son jarocho. Entonces, aquí estamos aprendiendo cada día. ¿Y qué fue lo que los motivó llegar a Oaxaca? ¿Se puede decir? La magia, la magia, la magia de la ciudad, de la gente, de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, pues bienvenidos. Rápidamente aprovechamos para saludar en este momento a la secretaria general del STIR, Moni Alarcón. Gracias por esta oportunidad y también gracias a todo el equipo que hace posible que esta transmisión vaya evolucionando tanto de la transmisión de Canal 9, que es la casa que nos recibe, como también a través de la Asociación Oaxaqueña de Radio y Televisión, es la fanpage Asociación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Y saludamos a todos quienes están viéndonos. Y por favor, compartan esta transmisión de muchos oaxaqueños y muchos invitados que vienen a este programa. Continuamos con la entrevista de esta gran banda, mi querida María. Así es. ¿Y cómo fue que deciden también ponerle ese toque? Porque hace rato sí me sorprendió muchísimo que ustedes estén integrando a un oaxaqueño. ¿Cómo es que llegan a acoplarse, a trabajar en armonía? Bueno, hay que decir que la música no tiene confines, no tiene bordes, no tiene fronteras, nada. No, absolutamente no. Al revés, los aportes... Yo no veo culturas, yo veo gente. Y veo gente, sí. A veces se habla demasiado de cultura, ¿no? Con sentido antropológico la cultura es... En un sentido de distinción, de división. Sí, sí, sí. La cultura es... Un amigo me dijo una cosa muy chistosa. La cultura es curiosidad. Muy bien. No es verdad, porque la cultura no se define como curiosidad, pero nosotros... Lo vemos así. Sí, sí, sí. Curiosos, curiosos. ¿Cómo los pueden encontrar a ustedes en la red, en redes sociales, para que la gente pueda seguirlos? Entonces, tenemos obviamente una página Facebook que se llama Babu, B-A-B-B-O-O. Doble O. Doble O y doble B, porque somos italianos y nos gusta exagerar. Babu, la misma con Babu Band, quizás sea más fácil con Babu Band, B-A-B-B-O-O Band, como banda sin A en inglés. En YouTube tenemos nuestro canal y nuestra playlist. Vamos publicando otros videos, nuevos videos, presentaciones. Entonces, estén conectados, por favor. Tenemos un SoundCloud también. SoundCloud es algo para las bandas y para la música. SoundCloud Babu Band o Babu Music, pienso. Y, ay, que no lo sé, qué malo. Y, sí, otras cosas, teníamos a Reverb Nation, pero yo pienso que estas son las cosas. Estas son las principales por las cuales pueden tener contacto con ustedes. Gracias, Alessandro. Gracias, Amba. Muchas gracias. Y, de hecho, no te decimos adiós, sino que queremos despedir el programa contigo. Pero antes tenemos una cápsula muy, muy interesante. Muy buena, de colores, psicología de colores, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los colores, así que, adelante. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!